Música ¿Cómo están queridos amigos de la comuna de Los Sauces? Por supuesto también saludar como siempre a toda la gente linda de los sectores rurales que nos sigue a través de las pantallas de Canal 8 Los Sauces TV Estamos acá en el gimnasio municipal para mostrarles una hermosa nota que realizamos en conjunto al equipo de Canal 8 Los Sauces TV en la fiesta de las tradiciones ausinas del camarón y la miel donde la gente lo pasó bien, donde disfrutó, donde bailó donde probó todas las exquisiteces de nuestras queridas emprendedoras locales Así es que queridos amigos, vamos a ver esta hermosa siguiente nota de las tradiciones ausinas, el camarón y la miel Música ¿Cómo se ha vivido esta experiencia desde la mañana? Me imagino bien temprano, cierto, por la competencia pero hay un marco de gente excepcional, cierto, mucha gente está en un lleno total prácticamente el gimnasio, un éxito, felicitarlos por esta hermosa actividad Alejandra Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en el Canal 8 contarles que hoy día ha sido una mañana, una tarde y ahora ya noche exitosa hemos tenido gran convocatoria, comenzamos con la actividad a las 8.30 de la mañana donde tempranito, hoy día estuvo muy helado, más o menos como a las 12 ya pudimos ver rayitos de sol y tuvimos bastantes competidores que se atrevieron a este desafío en el fronte municipal a partir de las 8.30 inscribiéndonos después los trasladamos a una vega en Santa Catalina donde comenzamos con la competencia disfrutaron de un momento agradable en familia también tuvimos visita de otras comunas donde vinieron a disfrutar un espacio distinto a lo cotidiano que vivimos toda la semana o todos los fines de semana esta fiesta ya no es solamente esa usina tenemos competidores que vienen de otras comunas familias que vienen a degustar la gastronomía que tenemos ahora y también a disfrutar un rato agradable esta fiesta ya es costumbrista se puede decir acá en nuestra comuna y muy contenta, agradecida de poder estar acá compartiendo con las personas porque eso es lo que necesitamos de los sauces seguir con nuestras tradiciones y poniendo a nuestro pueblo en alto muy bonita fiesta, buena música, bonita experiencia vine de vacaciones y me encuentro con esto hermoso, maravilloso una bonita experiencia increíble, igual es bonito que el alcalde se dedique a hacer estas cosas para todas las personas acá, para los saucesinos se agradece mucho de parte del alcalde y de todos los saucesinos acá igual tengo la dicha de conocer a esa señora y no, súper buena igual que no se pierda las tradiciones en los sauces sí, a toda mi familia y a los saucesinos de parte de los príncipes del amor muy maravilloso, realmente es una fiesta que no se debe terminar tiene que continuar acá en los sauces no, todos felices aquí, todos felices estamos muy contentos porque ha tenido un gran éxito esta doceada versión de la fiesta del camarón y la miel que estamos realizando el día de hoy aquí en la comuna de los sauces partimos desde las 8 y media de la mañana con cerca de 40, 45 personas que estuvieron en la extracción del camarón y en este momento estamos compartiendo con los tragos con las comidas de nuestros emprendedores y emprendedoras tenemos un gran marco de público, si tú puedes ver aquí alrededor y lo más importante es que podemos estar en un ambiente familiar disfrutando, disfrutando de la buena gastronomía local y de excelentes grupos que vienen a continuación recién realizamos la premiación de todas las categorías en donde tuvimos la presencia de todos los competidores llegaron a la hora de la tarde así que estamos muy contentos de realizar esta actividad del marco público que tenemos y de la excelente parrilla de artistas que también nos van a acompañar durante toda la noche porque todos los años la hagan la competencia y se revisen todo lo que hacemos, todos los años ¿Cómo es sacar con la mano? Sí, es complicado sacar con la mano porque nadie lo hace y sacan con máquinas nomás ¿Y aún así usted cuándo salió? Saqué 56 Estamos muy contentos, un éxito rotundo a nombre de nuestro alcalde, don Gastón Mella agradecer a toda la gente que ha hecho esto posible a los funcionarios municipales, de los distintos departamentos que lograron que pudiéramos juntar a esta gran cantidad de gente el baile está comenzando sigan a nombre de la municipalidad de nuestro alcalde muy contentos con estas fiestas de las tradiciones de la miel y el camarón pasémoslo bien, disfrutemos y siempre con la convicción que nos viene nuestro alcalde de mantener nuestras tradiciones y la idea es que podamos seguir creciendo seguir avanzando para poder seguir haciendo estas hermosas actividades Para nosotros ha sido increíble el recibimiento que nos ha dado la gente, desde que llegamos sentimos el cariño por supuesto gente que nos dijo que nos venía a ver por supuesto y para nosotros también un privilegio la invitación que nos hicieron es un privilegio estar por primera vez por supuesto acá en Los Sauces se vienen muchas sorpresas sobre todo antes de Fiestas Patrias vamos a lanzar un nuevo video clip nuevas canciones se vienen muchas sorpresas un nuevo show una nueva puesta en escena que tenemos desde ya implantando para toda la gente así que espero que les guste y estamos muy contentos por todo eso Hola, mi nombre es Felipe animador de Los Vidales del Amor de la Comuna de Lumaco Hola, hola a todos mi nombre es José Vidal vocalista y teclaísta de Los Vidales del Amor de la Comuna de Lumaco bueno, en primer lugar contentos por primera vez acá en Los Sauces así que ahí le traemos un buen ritmo hay un temita que está sonando fuerte que es Jujeñita y muchos éxitos más ¿no Felipe? claro que sí estamos muy contentos de estar compartiendo de compartir con esta gente acá en Los Sauces y bueno gente de Los Sauces Traigén, Trin, Trepuren de todas las comunas vecinas que vienen esta noche a participar y a disfrutar de este gran show que está organizando la municipalidad ahí de Los Sauces de acá de Los Sauces bueno, este año ha sido como el mejor arte peguita sobre todo para el 18 incluso ya tenemos ahí algo material nuevo vamos a grabar algo audiovisual mañana si Dios quiere así que a prepararse que vienen temitas bueno ahí de Los Vidales del Amor acá de la Comuna de Lumaco para tener alas para volar a tu lado estar libre como el viento y no dejarte porque te quiero mucho yo no puedo olvidarte no pierdo la esperanza de volver porque te quiero mucho yo no puedo olvidarte no pierdo la esperanza de volver nada porque te quiero mucho yo no quiero mucho no quiero mucho ¡Gracias!